Estoy muy contenta, ahora soy mucho más importante, jamás hay que recurrir al matrimonio para dejar el trabajo. A sus 93 años, este 28 de noviembre, el mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto. Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, icónica actriz y cantante, considerada como la última diva de la época de oro del cine mexicano, la artista fue hospitalizada el pasado 21 de noviembre debido a un severo cuadro de infección urinaria, complicación que finalmente terminó con su vida. Silvia Pinal nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. Destacó desde temprana edad en el canto, el teatro y posteriormente en el cine. Su talento la llevó a compartir escenario y pantalla con leyendas como Pedro Infante, consolidándose como una de las figuras más importantes de la historia cultural de México. Mujer avergonzado. Yo creí que de turista. Bueno, ven, déjame. Su versatilidad conquistó tanto el cine como la televisión, pero también en el canto, con una voz angelical que logró capturar a miles, además de destacar por su participación en el programa Mujer Casos de la Vida Real, un referente para el entretenimiento y la denuncia social en el país. La actriz protagonizó clásicos cinematográficos, entre ellos Viridiana, dirigida por Luis Buñuel, obra que se considera como un pilar en el cine de arte internacional. Su capacidad para interpretar roles diversos la mantuvo vigente por décadas, ganándose el cariño y admiración de generaciones enteras. Además, su carrera también abarcó la música y el teatro, campos en los que demostró una enorme sensibilidad artística. La noticia de su partida ha generado consternación entre seguidores y México entero, quienes lamentan la pérdida de una figura tan influyente en el espectáculo. Su legado artístico y cultural permanecerá como un símbolo del talento y la perseverancia. En Sapsrupero enviamos nuestras condolencias a los familiares y seres queridos de Silvia Pinal. Su partida dejó un vacío irreparable en la industria, pero su luz continuará brillando en cada obra que dejó como legado. Descanse en paz, Silvia Pinal. Recuerda activar la campanita de las notificaciones. Sapsrupero te informa de lo que está pasando en el regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Sapsrupero, seguro no ha sucedido.